bueno pues aquí estamos en noviembre con vicente moreno y con un amigo ya de la familia el zurdo que ya te vas a hacer vas a salir más veces en los vídeos que yo repetitivo repetitivo y este mes vamos a hablar de galeras y vamos a hablar de quién es vicente moreno quién es vicente moreno yo no tengo tradición marinera pero hace 23 años viene un día a probar y aquí estamos vicente dices que no tienes tradición marinera pero eres pescador sí claro llevo 23 años desde el primer día que viene a probar me gustó y ya no me he vuelto ni a pensar volver a tierra cuéntanos cómo empezaste cómo fue esa primera vez pues bueno pues mi cuñado tenía barco y un día que tenía libre yo en el trabajo pues me comentó te quieres venir un día y tuve suerte que la calma chicha porque si no igual no me hubiera gustado tanto y a partir de ahí cuando llegué a tierra dije esto es lo mío y me saqué para marinero y a los dos años me fui a sacar el título de patrón y a los seis años ya estaba mandando ya estabas con barco propio con barco propio porque estamos en tu barco como se llama tu barco astraleta astraleta en la primera que tuve fue el montemar montemar ya has tenido dos barcos podríamos decir ahora tenemos una exposición de joan castejón y él se define como pintautor podríamos decir que eres pescautor un pescador que se ha hecho a sí mismo que no viene de familia diferente hay muchos pescadores así con esa con tan poca tradición aquí en denio casi todos son de familias de pescadores que yo sepa puede ser que sea el único que no lo aparte es que yo empecé tarde con 22 23 años aquí normalmente si empiezas empiezas con 10 de niños de 16 años con cuántos años empezaste surdo antes no estaba con 12 años 12 años y legalmente con 16 claro que te saques la leyenda libre de inscripción marítima que es cuando estás pero claro como antes de tu abuelo después de esto es algo normal dentro con lo cual tu bautizo fue como muy tarde a los 23 años sí y qué hacías antes de ser antes de ser pescador cuando hasta los 23 años pues trabajaba en una fábrica de mueble infantil vamos y ni se me hubiera ocurrido el venir a la mar pero vamos me lo decía mi cuñado 2020 y yo que no y mira has echado de menos el antiguo trabajo nada 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 porque a ver porque me gusta esto me gusta la mar y entonces que le gusta la mar es muy difícil que vuelva a tierra a trabajar tienes hijos ahora entenderías que tus hijos vinieran un día contigo y se hicieran pescadores si lo entendería pero no quieren no no quieren van a volver a una fábrica de no estudiar a estudiar que se les da bien muy bien y cuéntanos qué es lo que haces dentro porque dentro del tema de más o menos a ver si lo recuerdo que el surdo me va a hacer la evaluación dentro del mundo de la pesca y como tres artes no si el arte que tú haces que arte es el arrastre nosotros llevamos el bow que le hicimos aquí el arte y arrastramos es como pues como comentó él una bolsa que al final se va haciendo más más estrecho y ahí es donde se acaba la captura él por ejemplo la gamba sólo hacen un lanza al día nosotros pues que trabajamos más a tierra pues hacemos dos y tres y a veces cuatro lances al día o sea tú no vas a pescar gamba no gamba roja no yo ahora voy a la gamba blanca gamba blanca y vuelva que dice el surdo hay gamba blanca aquí más que vuelva más que vuelva en serio no sé cuándo me hablas en serio y hace tiempo bueno cuando yo era joven la verdad es que no había no cuando yo entré aquí cogíamos tres o cuatro kilos y era era sólo gorda y poco a poco pero yo hay día de traer 40 cajas a veces 45 cajas de gamba blanca eso traducido en kilos cuantos kilos en kilos pueden ser hasta casi 200 kilos 200 kilos de gamba blanca muy bien pues no sabíamos tendremos que dedicar el año que viene a hacer una especial para la gamba blanca la gamba de vuelva y la galera que es el 1 d es un marisco el gran desconocido del marisco yo creo que hay gente que ni sabe que existe te quería preguntar que dónde se pesca la la galera a qué altura dónde está la gamba roja o dónde está la gamba blanca no en verdad la galera la puedes escoger en varias profundidades desde 50 metros hasta ciento y pico metros hay galera donde más hay pues igual sea en 80 90 metros y es un pescado que está colgado dentro del piso entonces ahí se gastan muchos trucos con los barcos que uno va adelante y el otro va detrás y el primero se la levanta y el segundo las coge y coge pero no el doble coge cuatro veces más que el delante y luego vais a medias no por no lo que pasa le hace el favor otro día muchas muchos han peleado muchos han ido casi sin calar por culpa de me está buscando la popa que no me está buscando la popa son son cosas es curioso porque no es un marisco muy conocido y sin embargo gastronómicamente hablando es un marisco muy rico no es yo mi mujer es uno de los que más le gusta así a la plancha no bullida pero la plancha hoy en día la galera es como si pues como todo el marisco no a uno a la gamba es como les gustaríamos ahora plancha ahora la vamos a probar como si fueran gamba hervida hervida típica pues lo vamos a probar en gastronomía un buen arroz yo bueno arroz a pandas y en el caldo de galerás no sabe más de llandetes a suquets que femora de los mariners sense una base de galerás no cuadra yo en el en el caldero son donde más me gustan porque coge el sabor del caldero hoy me chiflan ella y no me ponga gamba me llevo la galera si algo que coge el sabor no es un pescado que tenga mucho sabor pero por eso a mí me gusta más torrado pero cuando lo meten en un caldero que luego te ponen también el arrocito aparte y te saca pues la yuriolita la rata la araña y va con el caldo es potencia el sabor yo siempre lo había probado o para hacer caldos o con arroces pero lo vamos a probar como si fuera hervido como una gamba me habéis dicho que tiene un peligro y que tienen hay que comerlo de una forma muy especial hay que comerlo bueno hay que comerlo por el culo porque no hay no hay que ir contra a contra de las raspas que tiene entonces le quitas lo que es la parte de atrás y te lo vas comiendo así y así no vas a contra de la raspa que tiene por el pincho porque si no acabarías con la cara con la boca y también se puede hacer a la plancha o sea es admite las mismas variedades que una igual 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 muy bien me querías que te hiciera la entrevista con el zurdo y muy amigos mucho mucho no cuantos años os conocéis hombre yo te puedo decir que a mí cuando cuando yo empecé iba por el muelle ni me decía buen día al poco tiempo ya íbamos agarrados de la mano o sea que cuando he tenido que hacer alguna comida cualquier cosa si me ha echado falta gamba siempre siempre lo he tenido ahí y bueno y todos los años nos vamos de comida los patrones todos los años os juntáis todos los patrones os puedo preguntar que coméis ese año en esa comida o en esa cena menos pejado todo coméis carne muy bien bueno está claro que el zurdo es muy querido porque con todos los que he ido entrevistando me han dicho yo puede estar el zurdo que está jubilado yo zurdo no sé si se preocupan más por tu amistad o porque no te aburras al estar jubilado todo te voy a hacer una pregunta te aburres ahora esto date cuenta esto en américa llega un punto que te asusta porque toda la vida hasta la mano pero veo un poco si estás ocupado si te lamentas ocupar y tú tienes cosas que hacer no te falta tiempo oye te voy a preguntar una de las cosas que me has contado tú antes la galera por qué empieza la temporada ahora en noviembre me has dicho que por el frío pero qué sucede con el frío que tú ya estás jubilado no porque se ponen más más duras cuando hay calor están muy vacías y en parte si las haces a la plancha al ser sol líquido por dentro entonces al estar vacío más blanda más vacía cuando tú las cocinas se quedan en la mitad entonces con el frío ellas tienen la hueva se hacen duras se tienen más duras pero el doble entonces cuando las cocinas no se quedan a la mitad y es cuando van más caras y también más hay es cuando en la temporada que más en invierno muy bien pues no sé si queréis añadir algo alguna anécdota tuya además de que eres un pescautor que se ha forjado a no eso para la segunda parte para la segunda parte chicos brindo con vosotros para probar estas galeras que vamos a disfrutar de ellas salud salud gracias por ver el frío